ah ah como ustedes el primer invitado de la noche que pasó mi hermanito pues si hermanito cada vez estábamos más cerca de lo que va a ser esta pelea una pelea que va a regresar el mundo al estilo Mike Tyson y el influencer que está peleando lo estamos viendo aquí en Nicaragua hermanito ya ha habido este tipo de pelea en otros tipos de ámbitos pero ha sido más de Artes Marciales Vista, el Flamaguer con no sé quién con el Magregor ha habido amateur con amateur pero este es un profesional un campeón del mundo así ya en boxeo y todo los cinturones mundiales y todo perrito peleando con un señor hermanito que es un comerciante un comerciante tiktoker que se mueve ahí que ha sido compartido por el Nukdom por otros artistas ahí por gente por gente también que lo de las redes sociales plataformas gente que hace streamer lo que pasa es que ahora si ahí viene el momento porque ahora se está poniendo serio todo y ahora viene firmación de el contrato y todo perrito pero yo tan solo soy paquero pero yo tan solo soy paquero pero yo tan solo soy paquero pero yo no quiero tenerlo sinés no quiero 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 acompañado con la tropa guiño, acompañado ahí y como también llegó Rosendo Álvarez con su chatele y toda la gente que era jijikara Tengo miedo Tengo miedo Nicaragua Es una realidad Acá tenemos Al tricampeón mundial Roseto Álvarez Al frente Del reconocido Tictóter mundial El gran Juan Caldera presente Managua, Nicaragua Es una realidad No es un chispe Oye, la verdad que está buena la presentación La verdad que ha sido como que lo miro Muy pesadito, todavía el tío Caldera Como que sí, le falta entrenamiento Pero esperemos, verdad, que con el tiempo Se vaya mejorando todo esto Estuvo muy bueno Lo que también ahí contaron con la presencia También de los abogados Y los abogados abordaron algunos puntos Y un punto que hay que Nosotros poner a pesar Es cuántos años tienen estos personajes Cuántos años tiene Rosende Y cuántos años tiene el Juan Caldera Juan Caldera, te da tiempo Buenas tardes, Nicaragua Estamos totalmente asombrados de esta convocatoria De todos los famosos Tik Tokers de Nicaragua Todos los medios Presentes acá En esta firma histórica De una pelea Que la gente mucho especuló Que no se iba a dar Pero aquí hay que aclarar Y que el público debe saber La edad De los dos continentes Rosendo tiene 54 años Y Juan Caldera 53 años Y yo lo felicito Porque ahora En Nicaragua Se respira Una mayor Democracia Porque ahora los problemas personales Se pueden solucionar En el ring De una manera Pacífica Buscando pleitos En las calles La verdad que parece Que el tío Caldera Como que no aguanta salsa No le gusta que lo estén Tratando Que lo estén ofendiendo Que en un momento Hermano Que agarró el cinturón De Rosendo Lo tuvo que pulir Y como diría la iglesia Y como diría la iglesia A ver señores A ver señores Para poder dar inicio Tienen que controlarse Las emociones Bueno Eso es lo que parece Que está puliendo El cinturón Ahí usted piensa Lo que usted quiera Pero la verdad Que se puso caliente Y es cuando también La maestra de ceremonia Comenzó a llamar la atención Porque esta gente Se estaba poniendo locos Antes de que firmaran El contrato Se les dio una oportunidad A ellos Para que Hablaran Que dijeran Pues Cómo se siente Con la pelea Y que estuvieran de acuerdo También en la parte verbal Porque todos Tienen que escuchar verbal No solo la firma Entonces cada quien Dió su punto de vista Permitó Bueno Bueno Así no podemos Dar inicio Así no podemos Dar inicio Bueno 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 ¿Dónde está Nicaragua? Habiéndose leído El contrato Le damos la palabra Al señor Caldera Para que diga Si lo firma o no Roseto Roseto Un gran campeón Dos veces Coronado Corretendo Tenemos que ser Sinceros Vos le ganaste Alfilito López Con 105 libras Ya Espero que hayas Leído bien Porque veo Que ya no Ya no miraste Esa parte Donde dice Que la pelea Es El peso libre Quiero ver El jack De 360 libras Si lo vas a aguantar Espero que Te firmes Y después nos digas Que no viste Esa parte De la cláxula Del contrato Voy con todo Te metiste Con la juventud Con Jóvenes Tictoqueros Y ellos Se respetan La juventud Es sagrada En el mundo entero Y tienen A su defensor Cuando querrás Ya Ya si querés A su Pasura Buenas tardes A todos Quiero darle La gracia A mi pueblo A mi gente Por ese apoyo Total Que siempre Me brindaron Ustedes son Mi mayor riqueza Sépanlo No hay nada Por que un atleta Sea querido No odiado Como este señor Toda la gente Quiere que te pegue Él dice que Es mentira Él no los defiende Él se colgó De ellos Voy a pedir un patrocinio A una funeraria Para llevar Para que le echemos Ahí mismo No quiero ser Tan malo Pues pero Por lo menos Para que lo saquen En ella Que le sirva En vez de camilla Yo respetaba Al señor Caldera Porque no es fácil Ver a un hombre Que canta tan feo Que se atreva A estar cantando Yo lo respetaba Pero él Se pasó la línea Me mentó Lo que más me duele Y eso En el ring Ese día Cada mergazo Que le dé Va a ir en nombre De mi madre Y yo estoy Con la juventud Porque yo Adoro A la juventud Porque yo fui joven Yo no estoy en contra Como él dice Eso es falso Yo nunca dije Que estaba en contra De los muchachos Que iban a pelear Solo pregunté Una cosa Pero bueno Ya pasó Este señor El día que pongan Ya la fecha El comité organizador Ese día Él cavó su tumba ¡Cabá de tu tumba! ¡Cabá de tu tumba! Le faltaste el respeto A mi madre ¿Viste? Me volví a poner Cabá de mi amigo ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay! Cuando haciendo el voloto y en un punto que lanzaron la mesa por arriba hermanito y eso que no se ha firmado todavía los contratos en la pelea y todo y por último y no menos importante la firma de mi campeón Rosendo Álvarez lo que pasa es que este contrato es para que ustedes ahí vean cómo está todo legal que se le pasa algo al tío le pasa algo a Rosendo ya hay un contrato donde dice mire tal y tal cláxulo y todo y el Caldera está seguro dice que por el peso por el tamaño que no sé qué que no sé cuánto hombre ya llegando a la parte del final cuando firmaron el contrato los bloggers de estos curtes saben hacer el cierre y hacerse un saludito ahí para las cámaras para la fotografía y vean lo que pasó Managua Nicaragua se ha firmado se ha concretizado uno de los movimientos legales más esperados del 2024 y consagrado en el nuevo milenio un tricampeón mundial versus un influencer tiktoker latinoamericano conocido a nivel mundial tricampeón mundial Rosendo el Búfalo Álvarez versus Juan Caldera es una realidad eso es lo que digo hermanito que barbaridad como le dañaron la camisa al tío Caldera hermanito si esas camisas las consiguen del vaquera Lere que le mandó saludo al vaquera Lere hermano le dañaron la camisa malajondo hombre la verdad que va a estar muy buena la pelea espero que hayan información en este canal perdido no vemos, you know, ya tu sea ya tu sea